¡Soy Sánchez Gras en América! ¡Qué bueno! ¡Pero qué bueno que están conmigo! ¡Bienvenidos! Oye, la frontera entre México y Guatemala vuelve a ser el epicentro. Se habla de la quinta caravana. Hay muchos enfoques. Aquí viene gente que está decidida a vivir en México. Hay gente que quiere quedarse allí, en México, regularizados migratoriamente. Hay otros que quieren esperar en México hasta que se les dé la oportunidad para seguir a los Estados Unidos pidiendo entrar legalmente desde México cuando migración los acoja. Y están quienes quieren entrar a los Estados Unidos a la fuerza. Incluso hay gente que lo que viene es en busca de la vacuna. Son muchas las naciones. Este es un migrante de El Salvador. Evidencia, por favor. Lo que queremos es llegar a otro Estado y poder hacer nuestro trámite para que nuestro trámite sea más ligero, más seguro. ¿Por qué? Porque andamos con nuestras familias, nuestros hijos. Todos buscamos un bien común, que es poder estar legal en México y que la inmigración no los ponga trabas. Dice este migrante de El Salvador que quiere estar legal en México. La marcha. La marcha parece una internacional de izquierda en desfile del primero de mayo. Miren el nombre que le han puesto. Miren como esta gente humilde, hijos de Dios como tú y como yo, son usados con consignas que probablemente les son ajenas. Mírenlo aquí. Evidencia. La marcha migrante por la libertad, la dignidad y la paz comenzó en Tapachula, en el Estado mexicano de Chiapas. Allí tan solo en el mes de septiembre las autoridades mexicanas han frustrado ya el avance de cuatro caravanas que desde comienzos de año vive un flujo histórico de indocumentados, cerca de 147.000, el triple de 2020. Organizaciones internacionales de derechos humanos junto a la ONU alertaron del trato extremo por parte de funcionarios mexicanos. A las autoridades mexicanas en gran medida cansadas de esta situación se les va la mano. Muchas veces usan métodos violentos para ahuyentar a la jauría de migrantes que quieren imponerse en suelo ajeno. Pero entre los que vienen marchando hay muchas mujeres y niños, sobre todo niños, que muchas veces son usados como carnada. Lo mismo en el desierto cruzando solos que en las calles, como parte de la marcha, este buen samaritano perdió la cuenta de quiénes están y quiénes no. Él dice que a las autoridades se les está yendo la mano con los gases lacrimógenos. Evidencia, por favor. Hay aproximadamente como cerca de 80 personas embarazadas, tenemos como unos 15 bebés, tenemos muchos niños, o sea, ni siquiera sé cuántos. Entonces le pedí a la Guardia Nacional que por favor no utilice, si llega a utilizar gases lacrimógenos, sería definitivamente la muerte para alguno de estos bebés. Es la misma película de siempre, pero con capítulos nuevos. Habrá que esperar por los resultados finales que siguen pesando en la Casa Blanca. No hay protección fronteriza. No hay apoyo en la frontera sur. Uno más uno, dos. Más tres, cinco. Esta es la quinta caravana. Esta es solo la quinta. Lo que está por venir es grande. En Argentina se investiga la muerte de Diego Armando Maradona. En Miami, este canal tuvo acceso exclusivo a los excesos de Maradona en la voz de una de sus víctimas. Pero ahora, en medio del escándalo por las gozaderas de Maradona en Cuba mientras estaba vivo, se levantan investigaciones sobre las negligencias que supuestamente provocaron su muerte. Un ex abogado de Maradona compareció en la fiscalía y soltó algunas perlas. ¿Evidencia, por favor? Una cosa es la responsabilidad moral y otra cosa es la responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica, ya está claro. Esta es una causa que los médicos ya están identificados. Al menos siete profesionales de la salud cargan con la culpa. Se está hablando de penas de entre ocho y más de 20 años. Sin embargo, la responsabilidad familiar no es penalizada. La familia, los hijos, los herederos de Maradona, esos no. Es curioso. Así lo están manejando. Todos los demás son culpables. Menos quienes tenían que ocuparse. Es temible lo que ha estado pasando en esta causa de Maradona. La causa judicial por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de ocho a veinticinco años de cárcel, analiza la responsabilidad de siete profesionales de la salud, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque. La junta médica de 20 peritos determinó que Maradona agonizó durante horas, al tiempo que estimó que el equipo médico que encabezaba el neurocirujano aplicó un tratamiento inadecuado, deficiente y temerario. Aunque la investigación judicial puede prolongarse varios años, Morla anticipó que va a haber presos con altas condenas en el juicio oral. Maradona no deja de levantar reacciones ni después de muerto. Así son las cosas. Y en el mundo, cuando Juan Pablo II llegó a Cuba, tenía 78 años, la gente recuerda con mucho afecto este momento tan significativo y especial. Cuba y el mundo no olvidan el rol que tuvo Juan Pablo II en el desmantelamiento del comunismo soviético. Quizás por eso, muchos creen que los espacios vaticanos pueden ser un espacio o una especie de cafetera express donde se cuela el café fuerte y amargo y se impulsan decisiones globales. De hecho, no deja de serlo. Los cubanos recordarán estas imágenes, estos sonidos. Recordemos. Era enero de 1998 y a pesar de sus fuerzas limitadas, Juan Pablo II visitó cuatro provincias de la isla y tuvo doce discursos. ¿Se oye? ¿Se siente? No hay Pablo, el padre siente. No soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. En este momento, Fidel Castro le dijo que respetaba sus posturas, incluso las posturas en las que no estaba de acuerdo con él. Esto lo recuerda el portavoz del Papa Juan Pablo II. Su nombre es Joaquín Navarro. Evidencia, por favor. Recuerdo la tarde en que ya se terminaba el viaje y que estábamos en el aeropuerto para tomar el avión el discurso de despedida de Castro en donde vino a decir le agradezco a usted todo lo que ha dicho en ese país, incluso las cosas que usted ha dicho con las que yo podría no estar de acuerdo. Es un modo muy delicado y cortés por otro lado de decir que naturalmente si hubiera estado de acuerdo en todo con el Papa que yo habría cambiado y no ha cambiado. Benedicto XVI, el hoy Papa Emérito, una de las mentes más brillantes del mundo también estuvo entre los cubanos. Quiero que vean que como parte de su obra que es basta y es sólida ha dejado claro sus afectos por el socialismo los cuales son tan escasos como una aguja en un pajar. Benedicto XVI ha dicho que fíjense en esto el estado que quiere proveer a todo que absorbe todo en sí mismo se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido o sea cualquier ser humano necesita que es una entrañable atención personal. Dice Benedicto XVI lo que hace falta no es un estado que regule y domine todo sino que generosamente reconozca y apoye las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. Más claro ni el agua bendita. Y bueno lo del Papa Francisco ya se sabe ahora mismo hay mucha gente indignada por lo sucedido con los cubanos que fueron a pedir por Cuba cubanos que fueron a pedir a implorar a arrodillarse por Cuba en el Vaticano. Esta noticia no solo ha sobresalido en el exilio esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Quiero que vean ustedes como lo contó la agencia Roma Reports miren aquí y juzguen ustedes evidencia por favor cuando el Papa concluyó el Ángelus del Domingo pudo escucharse este clamor procedía de estas personas eran entre 100 y 200 cubanos llegados de varios países de Europa para protestar contra la dictadura cubana la represión y los detenidos políticos como es habitual al ver que se trataba de una protesta política la policía no les dejó entrar al Ángelus del Papa y a quienes entraron les retiraron las banderas los manifestantes se tumbaron para recordar a los más de 500 cubanos arrestados tras las protestas de julio evidentemente el Vaticano se opone a la represión violenta y a la supresión de libertades pero no puede usarse la plaza de San Pedro para gestos de protesta política la última vez que el Papa habló sobre la situación en Cuba fue en julio durante las protestas son también también al caro pueblo cubano en estos momentos difíciles en particular a las familias que mayormente sufren pregunto el Señor que lo ayuden a construir en paz dialogo y solidariedad una sociedad siempre más justa y fraterna al menos desde finales de agosto un grupo de cubanos acude con banderas a algunos encuentros públicos del Papa y el pueblo cubano está muriendo porque nos falta la libertad todos los miércoles y todos los domingos a pedir misericordia y que el interceda por el pueblo cubano un apoyo un apoyo para nuestro pueblo está muriendo la oposición cubana está convocando nuevas protestas en la isla para el 15 de noviembre pero por ahora el gobierno las ha prohibido y ha dicho que son ilegales todo está dicho bastaría acotar el que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos pone en libertad a los cautivos anótalo Francisco amanecerá y veremos chau a los chau es Gracias por ver el video.